Música Estamos en la recta final de... pero la última semana de actividades o la segunda semana de actividades muy intensas en el marco del programa Festivales contra la Violencia auspiciado por Conaculta. Prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia debe ser una prioridad para todo gobierno y también estamos en la segunda semana de festivales culturales, también auspiciado por Conaculta. Y habría espacios de expresión artística y cultural como la de estas artistas tan destacadas en el trabajo de los metales, en la ciudad y en el país y en otras técnicas también para nosotros es fundamental porque darle espacios a las mujeres, reconocerles la capacidad e impulsar su desarrollo es una forma de contribuir a luchar contra la violencia, erradicar la discriminación y toda forma de exclusión. Música También ayer tuvimos teatro para niños y les mostramos cómo puede ser la violencia vista frontalmente, ¿no? Música Hemos tenido conciertos de todo tipo de géneros musicales y tenemos pláticas y talleres. La cultura no debe ser seria, la cultura debe ser dinámica, la cultura es lo que somos, lo que somos como sociedad y lo que queremos transmitir. Por ello, buscar todas las formas de expresión. Música La diversidad es nuestra fortaleza, le apostamos a la diversidad social y a fortalecer estas formas de integración. El arte es una forma de integración y le apostamos al arte y a la cultura. Música